Ahora estamos para hablar de un tema completamente importante y también, por supuesto, de una envergadura mundial. Hoy, 1 de diciembre, hace ya algunos años, se viene de una u otra manera trabajando. Es el día mundial de la lucha contra el VIH, contra el SIDA, esta enfermedad que lamentablemente está matando a gente cada vez con mucha más frecuencia. Y en nuestros hogares, en nuestras familias, de una u otra manera tenemos a alguien cercano que padece esta enfermedad. Y justamente lo bueno de aprovechar este día es para hacer un poco de conciencia, porque yo creo que hoy por hoy, más allá de todos los avances que hemos tenido y de que en serio se conoce mucho más sobre la enfermedad y creo que la gente está mucho más abierta de eso, todavía, todavía creemos que nuestro país no va a pasar, que nuestro país no es algo así o que es algo muy lejano, muy remoto y la verdad es que no es así. Sabemos que la realidad es otra, ¿no? O lo que es peor, que esta enfermedad con el simple hecho de tocarte, ya te estoy transmitiendo, la enfermedad y... Gente que hoy por hoy crea eso. Tenemos por favor el testimonio de una persona que cuenta que cuando la gente en su barrio se enteró que ella tenía VIH, la intentaron sacar de allí. Increíble. Veamos por favor su historia. Hay muchas personas que están atrás del telón, escondidas o excluidas por el... por tener VIH, VIH, VIH. Kelly Quintero Parra tiene 23 años y le sobra valentía para enfrentar la vida y a cada una de las personas que la señalan, la marginan. Y todo debido a una realidad que no imaginó experimentar. A los 19 años y embarazada de su tercer hijo, a través de exámenes de rutina, descubre que tiene VIH. La noticia no fue nada fácil de asimilar. Y yo miraba al cielo y yo decía, señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si tú sabes que yo toda la vida he sufrido? ¿Por qué tú permitiste que me caiga hasta mí? Después del inesperado diagnóstico, su vida cambió radicalmente. La madre de familia, que vivía del exitoso negocio donde vendía bollos, poco a poco fue perdiendo su clientela, hasta tener que buscar otra alternativa laboral. La gente se reunió y decían que yo quería enfermar a los demás y cosas así. Pero esta terrible discriminación que venía de quienes la rodeaban, fue justamente lo que la hizo más fuerte. Kelly decide dar la cara, nutrirse de conocimientos y acabar con el estigma que encierra el VIH. Por mi barrio todo mundo lo supo, todos. Porque pensaban que el tener VIH, uy, no, no nos le acerquemos a ella, mis hijos no se le pueden acercar a ella porque se van a enfermar. Actualmente, Kelly comparte su testimonio con fundaciones como Habitat, Redi y Acorbol, para prevenir y motivar a otras personas que sufren extrema pobreza y enfermedades catastróficas. Según estadísticas levantadas por el Ministerio de Salud Pública en el 2013, la prevalencia de la enfermedad en Ecuador es de 24%, con 22.177 casos registrados de VIH y 9.911 personas que han desarrollado el SIDA. Kelly conoce perfectamente estos números y con sus charlas espera no sigan en ascenso. Que las personas que lamentablemente padecen la enfermedad tomen las precauciones necesarias para no deteriorar la salud. Y yo sé que es vivir con esto. Y sé que si yo me cuido, que si yo me trato y estoy actuando con responsabilidad en mis tratamientos, yo sé que voy a durar mucho tiempo. Y este día se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia causada por la extensión de la infección del VIH. Que tener VIH no significa excluirme de la humanidad. Tener VIH significa luchar. Una madre que vive agradecida porque sus hijas están sanas. Y ella, con su testimonio, espera que su historia no se siga repitiendo en una población que debe ser más cuidadosa, pero sobre todo respetuosa. Es que muchas veces a una persona no la mata la enfermedad, sino la crueldad de quienes discriminan. Es una prueba que no todo sobrepasa. No todo sobrevive, como yo. Yo soy una sobreviviente. Que las personas con VIH tienen derecho al trabajo que muchas veces se les niega, olvidando que merecen las mismas oportunidades que los demás. Que no se cierren en el mito de que si el de acá tiene VIH y yo lo toco, me voy a enfermar. O que si lo abrazo, me voy a enfermar. O que si comparto algo con él, me voy a enfermar. No sé, una comida, algo. No. Henry Bustamante, en contacto. La verdad es que es un ejemplo verla, más allá de lo físico, una mujer hermosa, pero una mujer súper segura de lo que es y de lo que tiene y de lo que puede hacer con eso en realidad. De cómo su testimonio puede llegar a un montón de personas. Perdón. Cómo está claro que ya hoy por hoy sabemos en la forma en la que se puede transmitir la enfermedad, sabemos la diferencia entre un portal. Sabemos un montón de cosas y que hoy por hoy todavía tengamos, no sé, miedo a abrazar, a saludar a alguien que tiene VIH, en serio es inaceptable. Más allá de esta enfermedad, que no tiene cura. Tienen que vivir con nuestro rechazo, con nuestra crítica, con nuestra... Nosotros juzgamos. ¿Cuántas veces en la vida no hemos fallado en un acto sexual? ¿O hemos sido imprudentes en algo en la vida? Un montón de veces. Y hemos tenido la suerte, para algunos puede ser humildad, hemos tenido un montón de opciones y estamos sanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Por qué podemos juzgar a otra persona porque tiene una tendencia, porque hizo algo, porque tiene una forma de vivir la vida distinto? ¿En serio? En serio, tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenirnos, pero tenemos que informarnos. Hoy es el día mundial de lucha contra el VIH, contra esta enfermedad. Y como vimos en el reportaje, Kelly Quintero no solamente lo dice o lo menciona hoy, para ella todos los días es esa lucha contra la enfermedad. Y esperemos que de verdad el mensaje haya llegado a esas personas de una u otra manera que tienen esa ignorancia, porque esta enfermedad es excluyente. Y nos podemos informar en todos lados. Correcto. Y para que sepa, Kelly está ayudando, está compartiendo su experiencia, también necesita trabajo. Exactamente. O sea, nos está viendo, Kelly sabe mucho de, me contaba, de extensiones, maquillaje, de uñas, bueno, o sea, entonces si alguien nos quiere ayudarse a comunicar con nosotros para que Kelly también pueda trabajar, ¿no, verdad? Aparte de ser vocera y todo esto y ser un testimonio viviente, también necesita trabajo. Y todo esto.